Cuando realmente te importan que los ingredientes sean naturales. Cuando quieres equilibrio y fuerza. Sin renunciar a la calidad, necesitas lo mejor que la naturaleza te puede ofrecer. Cultivado por agricultores en los que poder confiar, es por eso que hemos creado TriBlendSelect. Un batido completo de proteínas de origen vegetal. Hemos seleccionado cuidadosamente los ingredientes perfectos, mezclados de forma experta para crear un batido natural y delicioso. Para que puedas continuar con tu estilo de vida, activo y saludable. ¡Gracias! ¡Gracias!